¿Qué tal mi querida familia? Soy el diácono Alfredo Vargas y de nuevo es un gusto enorme compartir con ustedes en este día de fiesta donde celebramos a los santos Simón y Judas, apóstoles. Simón, llamado también Celotes, quizás por haber pertenecido al partido judío de los celadores de la ley, era natural de Caná de Galilea. Judas, conocido como Tadeo, el valiente, es considerado como autor de una de las epístolas. En la última cena, hace a Jesús una pregunta que le valió esta respuesta. A todo aquel que me ame, mi Padre lo amará y vendremos a él para establecer en él nuestra morada. Probablemente evangelizaron Egipto, Mesopotamia y Persia. Murieron mártires en la defensa de la fe. Los apóstoles siempre van a ser un gran ejemplo para nosotros por su gran convicción y entrega al servicio del Evangelio y de la iglesia, por amor a nuestro Señor. San Cirilo de Alejandría comenta sobre los apóstoles en el Evangelio de Juan, lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo instituyó a aquellos que habían de ser guías y maestros de todo el mundo y administradores de sus divinos misterios y les mandó que fueran como astros que iluminaran con su luz, no solo al país de los judíos, sino también a todos los países que hay bajo el sol, a todos los hombres que habitan la tierra entera. Es verdad lo que dice la Escritura. Nadie se apropia este honor, solo lo toma aquel que es llamado por Dios. Fue en efecto nuestro Señor Jesucristo el que llamó a sus discípulos a la gloria del apostolado, con preferencia a todos los demás. Aquellos bienaventurados discípulos fueron columnas y fundamento de la verdad. De ellos afirma el Señor que los envía como el Padre lo ha enviado a Él, con las cuales palabras, al mismo tiempo, que muestra la dignidad del apostolado y la gloria incomparable de la potestad que le han sido conferidas también. Según parece, ¿cuál es de ser su estilo de obrar? En efecto, si el Señor tenía la convicción de que había de enviar a sus discípulos como el Padre lo había enviado a Él, era necesario que ellos, que habían de ser imitadores de uno y otro, supieran con finalidad que el Padre había enviado al Hijo. Por eso Cristo, exponiendo en diversas ocasiones las características de su propia misión, decía, No he venido a invitar a los justos a que se arrepientan, sino a los pecadores. Y también he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para cumplir la voluntad de Aquel que me ha enviado. Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que te conociéramos por la predicación de los apóstoles. Concédenos por la intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia siga creciendo en el mundo, acogiendo continuamente en su seno a nuevos pueblos que vengan a la fe en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.